Hola, soy Gabriel Aguirre, Vicepresidente de Comunicación y Estrategia Pública de Coparmex en la Ciudad de México. Tuvimos un evento extraordinario de diálogos ciudadanos en la que tuvimos la participación de los tres candidatos a gobernar la Ciudad de México, Clara Brugada, Salomón Chetoripsky y Santiago Tawá. Fue un ejercicio extraordinario en el cual los socios pudieron escuchar de propia voz de cada uno de los candidatos propuestas muy sólidas, muy firmes para atraer las inversiones, para que la Ciudad de México se convierta en una ciudad muy competitiva, una ciudad que resalte a nivel mundial y nos parece que desde Coparmex en la Ciudad de México cumplimos con el objetivo de proporcionarle a los socios un evento en el cual pudieron escuchar todas las propuestas por igual, por parte de los tres candidatos y en ese sentido que cada socio de nuestro centro empresarial y aquellos que nos visualizaron también a través de las redes sociales pudieran entender y poder reflexionar su voto en un sentido muy amplio, porque para Coparmex en la Ciudad de México lo más importante es mantener una democracia abierta, una democracia participativa, activa y a través de eventos como el que generamos el día de hoy, pues generamos un proceso que le permitirá a nuestros socios y a la sociedad en general, aquel que quiera acercarse a lo que pasó el día de hoy en este evento, pues podrá tener elementos que nos permitan elegir con mejores elementos a quien será el próximo, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¡Gracias!